...pensando en poder matar los virus que tengamos en la ropa cuando pasemos hacia adentro, ¿ya? Así que vamos a dar inicio a eso, buenos días y a cuidarse de estas situaciones bien complejas y estamos pensando cada día todas las acciones son para proteger la salud de ustedes, ¿ya? Gracias a todos. En la comuna de Gualañé y su alcalde Claudio Puchelizama, para la seguridad de la población colocaron en marcha dos túneles de sanitización. Con el importante trabajo de los funcionarios municipales se fabricaron dos túneles sanitizadores con aplicación de amoniaco cuaternario para prevención del contagio de coronavirus. Se dispondrá en diferentes puntos de la localidad de Gualañé. Este es el informe de www.periodicoyloca.cl y atentos.cl Bueno, buenos días a todos. Estamos hoy día en este momento en el pago de pensionados acá en Gualañé, donde hicimos un plan de acción para poder hoy día que las personas se pudieran acceder a su pago y la idea es poder prevenir el contagio del coronavirus. En este momento estamos dando inicio también a este túnel sanitizador que se ha construido con nuestros funcionarios municipales previniendo el contagio de nuestros pensionados acá en Gualañé. Estamos haciendo este plan de acción, un plan estratégico que hicimos. La idea era poder prevenir el contagio y esto está hecho a la Gualañecina con nuestros funcionarios. Así que estamos en este momento poniéndolo a cabo. Estamos también teniendo la distancia con nuestros pensionados, una distancia con una persona a otra. Estamos poniendo, proviniendo de mascarillas, alcohol gel para ellos. Estamos haciendo toda esta contingencia preparándonos para eso. Este túnel que está acá atrás lo hemos construido con recursos municipales, con nuestros funcionarios, con nuestra inteligencia, con nuestros giros y tornillos y lo estamos poniendo a prueba hoy día con nuestros pensionados acá. La idea es poder dar respuesta a esta contingencia que estamos viviendo y reducir el riesgo de contagio de nuestros vecinos. Así que en estas acciones estamos haciendo. Así que estamos súper motivados y estamos protegiendo la salud de nuestros vecinos. Esa es nuestra principal preocupación. Y agradecemos a todos los funcionarios municipales que están trabajando en esta estrategia que estamos llevando a cabo en nuestro pago de pensionados a nivel comunal. Aquí están los puntos de vida de control sanitario también, que son tres puntos de control sanitario. Toda es la idea de poder hacer lo máximo para esto. Don Claudio, ¿este túnel son dos? ¿Cierto? ¿En qué lugares van a estar específicamente? Hemos construido dos túneles. Hoy día está acá en El Pago. Yo creo que vamos a buscar el punto estratégico donde instalarlo. Yo creo que uno de los sectores bien importantes para nosotros, que son como foco central, es proteger la salud de la población y la salud está protegida, protegiendo también las instalaciones del Hospital Sereno Japonés a nuestros funcionarios que trabajan ahí en el Hospital Sereno Japonés. Yo creo que un punto de ubicación sería el Hospital Sereno Japonés en el exterior y también en el área comercial, porque también tenemos que proveernos de alimentos. Yo creo que en el área comercial de Guadalajara sería otra instalación. Vamos a ver si podemos construir otro. Yo quiero decirle a la gente, a nosotros nos llegaron cotizaciones por más de 5 millones de pesos de una construcción de esto, de un espacio de esto. Nosotros lo hemos construido principalmente con mucho menos y con otros funcionarios municipales. Así que no solamente lo tiene las Condes, sino que también hoy día lo tiene Guadalajara. Perfecto. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Qué les parece este tumor que están haciendo acá a esta hora para el pago también y tienen más prevención? Sí, súper bueno, porque así prevenimos los contagios. Avance por el costado. ¿No tira tanto? ¿No molesta? No, no, bueno. ¿Bueno? Gracias. Ok, muchas gracias. Buen día. Bueno, ahí entonces estaba mostrando, ahí están los chicos que están trabajando. Vamos a mostrar un poquito sobre esto, ¿cada cuánto tiempo se da, Alete? ¿Las personas aquí entran? ¿Cuántos segundos están...? Lo máximo son 5 segundos que deberían dar el giro y salir. ¿El compuesto que tiene...? Es amonio cuaternario, lo mismo que se está ocupando para el tema del metro, en Santiago. Ah, perfecto. Ok, excelente. Perfecto. Tres más, tres más. Perfecto. A las personas que están aquí, parte de ellos son Roy Soletelier y acá don Juan Pablo. Les pusimos la misión de que nos construyeran este obstáculo que es de sanitización. Así que le agradecemos mucho el trabajo de ellos, a nuestros funcionarios municipales que están siempre atentos para apoyar en esta emergencia. Así que ese es el gran trabajo que le debemos a ellos por esta situación. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.